Estamos de regreso para revisar primero este tuit emitido por Raúl Alonso Jiménez. Eso no puede ser penal nunca, dice el delantero del Wolverhampton y también de la selección mexicana. Cómo se le extraña a Raúl Jiménez en el equipo nacional. Saludamos con mucho gusto a Felipe Ramos Rizzo. ¿Cómo estás, Felipe? Hoy para hablar del señor Pitti. ¿Qué te pareció el trabajo arbitral? Hola, Mau. Saludo a Paco, al Chelis y a Mario. Fíjate que he escuchado y dicen que el trabajo fue muy polémico. Pues yo no lo calificaría como polémico. O sea, es tan malo que ni a polémico llega. Ni a polémico llega. De verdad, perdón. Pero no puedes tener tantas fallas en un partido. No puedes querer arbitrar tranquilizando y tocándole el piano a todos los jugadores durante todo el partido de que se calmen. Cuando hay unas patadas que tienes que expulsar. Él es el culpable de todo lo que se ocasiona dentro de la cancha. La brusquedad, las malas decisiones. Pero no se puede tener árbitros de ese nivel en un partido tan importante como es esta final. Y esos son los que van a estar en la Copa Oro. Porque aparte no hay más. Entonces, de entrada, la brusquedad. Que no supo controlar la brusquedad. Vamos a ver un par de jugadas que, en mi opinión, la primera, la de Mackenzie, es de tarjeta roja directa. ¿Sí? En una patada que le da al Chucky, que llega totalmente tarde. Miren, el balón ya no está. Y vean, la clase de patada que le da. Esto no puede ser tarjeta amarilla. Nunca. Nunca. Y luego a Herrera. A Herrera lo tiene amonestado. Y da esta. Que es la segunda tarjeta amarilla. ¿Sí? Si no quieres mostrar la roja directa. Ok. Ahora, esto es un invento. ¿Sí? Yo no sé el nivel. El nivel de la gente que opera el VAR. Para decirle a este señor que sancione penal. Y esto para mí tampoco es penal. La verdad, ya se agarraron de que el balón pegue en la mano. Penal. Por favor. O sea, esto, afortunadamente, esto ya va a cambiar. Porque los árbitros traen un completo relajo con el tema de la mano dentro del área penal. ¿Sí? Unos sí las califican, otros no. Ya no se sabe cuál es la mano que se debe de sancionar. Y hoy fue la muestra. La verdad, compañeros, qué malo es este señor. De verdad. Por eso les digo que ni a polémico llega. Porque es tan malo el arbitraje para los dos lados. No sé, para los dos. Que ni a polémico logran llegar, ¿no? Ahora, lo preocupante. Y qué lamentable. ¿Perdón? Lo preocupante, Felipe, es que es de estos árbitros que está habitualmente en los partidos importantes de la zona, ¿eh? Y de México. Porque ese le arbitra a México continuamente y a los equipos mexicanos. Entonces, no se puede tener este nivel tan bajo. Porque se exhibe la confederación también. La confederación se exhibe al colocar a estos árbitros. Vimos partidos de la América donde se cosieron a patadas con un equipo hondureño, con el Olimpia, me parece. Se dieron de patadas. Y vemos hoy, y otra vez es lo mismo. Entonces, tal parece que la instrucción es que se maten, ustedes no expulsen, y terminan once contra once. La verdad, qué malo es este cuate. Sí, sí. Paco, Paco, Chelis, Mario, coinciden en que la de Carlos Alcedo no es penal. Sí, coincido. Para mí no es penal. ¿Y la otra tampoco? Para mí tampoco. Ninguno de los dos. No puedes marcar un penal al minuto 118 con tantas y tantas dudas. No puedes marcar un penal, hijo. Aparte, ¿sabes qué, Chelis? Que ni siquiera la toma que le mandaron es contundente para que él decida que es penal. O sea, esa repetición que le enviaron, la mandaron también por lo que estábamos viendo, no se ve, no es contundente esa jugada. Entonces, si no tienes una toma contundente, señor, déjala jugada como estaba. Si ya no sancionaste penal, déjala así. Si no te mandan una toma correcta que te compruebe que en realidad es penal. Sí. ¿Para ti, Paco, los dos son penales? No, para mí el penalti que le marcan a Salcedo es una vergüenza. Una vergüenza, una aberración. Más allá del minuto que sea, Salcedo toca el balón. Es increíble que haya señalado penalti. Y yo quiero ir un poquito más allá. Si recuerdan, hace seis años, en la Copa Ahora. Ahí estábamos, Chelis, en la Copa Ahora. En aquel partido México contra Panamá. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Un penalti polémico. Un penalti que es increíble, ¿no? Porque ahora no escucho a nadie que en aquella ocasión decían, se desgarraban las vestiduras, exfutbolistas, analistas, periodistas, que le pedían a Guardado que fallara el penalti. Imagínate nada más, imagínate nada más la aberración. Y hoy, hoy, ante esta aberración, nadie le pide a Pulisic que falle el penalti. Fíjate nada más cómo nos manejamos en México, ¿eh? Exfutbolistas de pacotilla, ¿no? Y periodistas que no les gusta que el fútbol mexicano crezca. Es la verdad de las cosas. Porque hoy se quedaron callados cuando es ilógico, absurdo, imposible que se señale ese penalti. No hay manera de que se señale ese penalti. No hay forma. No era penalti. Y va al VAR y lo termina por señalar. El árbitro casualmente de Panamá. Y todos guardan silencio. No, no era penalti, Mau. No hay forma. Y el partido se tendría que haber ido a penaltis. Porque termina marcando el rumbo del juego. Para mí el otro penalti, el de la mano, sí es penalti. Para mí, no tengo dudas, sí es penalti. Porque la mano va extendida. Y termina cortando la trayectoria del balón. Muy abierto el brazo. En aquella jugada polémica me tocó transmitir ese partido en cancha en la ciudad de Atlanta. Y yo a todos aquellos que decían que la falle guardado. Les decía, ¿ustedes jugaron algún día una cascarita? ¿Algún día fallaron un penal así a propósito? Hablando de una cascarita. Ahora imagínense a nivel profesional y con la camiseta de la selección nacional. Por favor, no digan tonterías. Bueno, Felipe, muchas gracias. Y ojalá el arbitraje mejore alrededor del mundo. Vienen torneos importantes. Eurocopa, Copa América. Regresa a las cantas, Felipe. Que hemos visto en Sudamérica. Te me volvamos a gritos, Felipe. Qué gusto saludarlos a todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Abrazo. Yo te compro el silbato. Un saludo.